hola qué tal cómo están todos y todas ustedes amigos y amigas chicos y chicas te doy la bienvenida a este canal icitel de moda fíjate creyendo aquí en esta plaza izazaga 151 aquí en esta tienda de modas outlet izazaga porque tiene ropa muy económica muy barata ropa de buena calidad mira como por ejemplo aquí tiene pues estos top muy modernos muy bonitos juveniles mira como por ejemplo este de piedritas que tiene el cierre atrás hay muchos colores aquí por ejemplo este blanco o el verde tiene de encaje y estos tienen un costo de 70 pesos por prenda aquí esta tienda de outlet tiene pues variedad en estos top tiene pues de encaje y otros que no son de encaje pero pues son mira es la variedad que tiene en estos top en esta tienda modas outlet izazaga esta tienda también vende ropa por ejemplo estas pijamas están a 120 de una pieza 110 mayoreo mayores son tres piezas y estas pijamas consta de tres piezas que es el pantalón la sudadera y también trae las pantuflas aquí en esta tienda vas a encontrar un amplio surtido en ropa ropa pues sí de calidad muy bonita a muy buen precio como por ejemplo este pants que son las dos piezas a 350 pesos hay también diferentes colores y tallas mira te voy a dar el teléfono para que pues puedas llamar este negocio tiene envíos a toda la república mexicana es el 55 81 88 88 16 aquí también vas a encontrar pues un amplio surtido en short short muy barato que está en 40 pesos y también estas playeritas modernas de dama que están en 40 pesos de mayoreo mayores son tres piezas y de menudeo te salen en 45 pesos si hay variedad en los colores y también en los estampados que la verdad pues si están muy baratas aquí la dirección de esta tienda es izazaga a 151 en el tercer piso el local es m 312 al 339 está dentro de la plaza izazaga 151 la plaza izazaga 151 está saliendo del metro pino suárez esta tienda trabaja con un horario de lunes a sábado de 10 de la mañana a 7 de la tarde o de la noche como tú me entiendas y los domingos de 10 de la mañana a 6 de la tarde visita esta tienda tiene cosas pues sí muy bonitas muy baratas y si a muy buen precio pues yo te agradezco por ver el vídeo suscríbete comenta comparte activa la campanita me despido nos vemos hasta la próxima